MÚSICA 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 Sí, 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 sí. No hay problema, cuando llegué, llegué a mi casa. ¿Puedo encontrar tu hija? Sí, es mi hija. ¿Dónde está? Sí, ahora estamos en Japón. Entonces, cuando llegué a 3 días, me llegué a mi casa. Entonces, cuando llegué a mi casa, cuando llegué a mi casa. Es el problema es eso. Entonces, ¿no estas cuándo, si no te fijan? Es el problema es como si hay una necesidad. Si, supuestamente, cuidan la naturaleza. ¿Se acuerdan si así? Sí, lo que queremos. Si, si, si. Si, si. Si, si. Cuando llegué a mi casa, ¿en lo que hubiera? Estar cuándo hasta un beso. Y ahora, ¿no? Es el problema, ¿no? Si, yo le pido a la cuarta pesta en cala pero no como standard? Yo, siitä. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.